10, escena 2, tomo 10, tomas 5 5, era 4 pero no importaría la falta No, es que... Pártela así Escena 1, escena 2, escena 2 Escena 2, tomo 10, tomas 5, 3, 2, 1 Vamos, riendo, estima, eso, bien, mirando No vayas a ver a las manos Eso, 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 bien, estima, bien, 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 me gustó esa actitud Eso, mejor que no camines, sino que vayas como mirando un espacio, eso, ya, listo, bien, sí, bien Bien, 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 bien Ya, corté Esa, esa, sí, me gusta eso Ya